Como pueden ver en pantalla el amplio pado de encillaje del hipódromo de Maiden, una vez que los ejemplares ya, por supuesto, están, valga la redundancia, encillados, caminan por este túnel, el famoso túnel que los lleva a la pista o las diferentes pistas del hipódromo. Podemos decir que hasta el momento nos hemos encontrado con unas instalaciones simplemente de primera, digna de un evento de esta categoría como lo es la Dubai World Cup. Cuántos campeones no han recorrido este túnel que, de nuevo, una vez más este sábado será uno de los testigos de una de las carreras y de una de las jornadas hípicas, podemos decir, más importantes del mundo como lo es el festival de la Dubai World Cup. Una vez que ya los ejemplares salen de acá del túnel, entonces llegan al walking ring, el famoso walking ring también, donde reciben los yoke y las últimas instrucciones de los diferentes entrenadores y, por supuesto, de allí se dirigen hacia la pista. Esto es más de Maiden y, por supuesto, a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana.